Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en Might and Magic 6, un viernes más, viernes de fantasía más. Y bueno, bueno, pues me pasé, me he pasado ya todo, lo he limpiado casi completamente, de hecho aquí hay una zona por la que ni siquiera me voy a acercar, que está plagada de monstruos y donde no supe ni matarlos. Bueno, a todo esto fui encontrando en unos cofres esto, todos estos, que cuando los lees son las virtudes de Barn y te dice que, pues por ejemplo este, cuando comience el aterrizaje, capitán, lleve este pergamino y tienes que poner Crick. Tenemos este otro que es el oficial de comunicaciones, le dicen que ponga Aruju. Si os dais cuenta, Crick es Kirk, del capitán Kirk. La oficial de comunicaciones Ujura. Tenemos también a Scotty, al ingeniero. Al primer oficial, Spock, perdón, Spock. Tenemos al navegador, que es Sulu. Y tenemos al doctor, que es McCoy. Otro claro, después de Q, del personaje aquel que maté fue fuera de cámara, pero bueno, era un tipo así gordo y demás, que nos dio el cuerno de Ross. Otro nombramiento a la serie de Star Trek, a la serie antigua de Star Trek. Y bueno, aunque yo no soy muy fan, estoy seguro de que mi compañero de canal y amigo Jonathan le harán gracia estas cosas. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es entrar en todas estas piscinas y la clave del ingeniero era la del ingeniero, a ver, era Scotty, que es I-T-T-O-C-S. Las tengo apuntadas aquí al lado. Y bueno, vale. Hay que hacerlas por orden. Y la última es la del capitán, que es esa de ahí. Tenemos que venir a esta de aquí. La del primer oficial... Spock. Será K-C-O-P-S. Vale. La cosa es que hay que hacerlas en orden. Primero aquí de allí, luego esta. Ahora esta de aquí. Te lo van diciendo por unas cosas, unos carteles que hay durante todo el mapa. Te van diciendo las claves estas. Y, o sea, te van diciendo el orden de las claves. El doctor era Makoi, que es I-O-C-C-M. De aquí salgo para esta otra. La del navegador. Navegador es Ulu, que es Ulus. Bueno, a todo esto, las calaveras estas de cristal que te vas encontrando. Esta no tiene. Esta sí que tiene. Y este también tiene. Lo que hacen es que tienes un porcentaje de protección contra la radiación. Porque esto realmente es una nave en la que se supone que una raza de la tierra anterior a todo esto, como si fueran los atlantes, por ejemplo, se iba a ir de la tierra o llegaron a la tierra o algo así. Es lo que... Bueno. Aruhu, que es su jura. Y ahora nos vamos a por Kirk, o Crick, como pone aquí, en la que llegaron. Bueno, entonces hay problemas de radiación. Bueno. El capitán Crick. Y las aguas se abren, como podéis ver. Y está eso de ahí, que es un poco locura la caída de ahora. Y llegamos a lo que sería el puesto de mando de... De hecho, lo que voy a hacer es... Voy a lanzar caída suave y vamos a caer así. Y bueno, aquí... Por aquí llegué en un momento dado y vi esta zona de aquí. Y bueno, ahora ya llegamos a la parte donde es una locura. O sea, el juego empieza a ser una completa locura. Vamos a lanzar... ¿Dónde estaba aquí? Vida compartida. Nos pone la misma vida a todos. Y vamos a tirar para adelante. Vamos a salvar, por si acaso, en RetroStreamers. Porque ahora lo que hay son estas unidades de patrulla, que es todo así rollo futurista, aunque realmente se supone que es una tecnología antigua. Me va a dar. Vale. Y vamos a tirar para aquí dentro. Vamos a poner pausa y vamos a matarlos así. Tienen 400 y pico de vida. Lo que pasa es que de cerca les quitamos... Les quitamos bastante. El problema es que son bastante rapidetes. Pero bueno, yo qué sé. Más o menos... Yo creo que... Vale, se nos ha ido todo lo de abajo. Entonces ahora quitamos bastante menos, en general. O sea, los ataques son... Son bastante más flojos. O sea, no tenemos lo de heroísmo y demás. Y los ataques son más flojos. Pero bueno. Creo recordar que en esta zona solo hay 3 o 4. Así que tampoco... Tampoco será mayor la... El rato que vamos a estar aquí dentro. No va a ser mucha cosa. No sueltan nada, como podéis ver. Y bueno, eso. Pongo la pausa más que nada porque por turnos es mucho más sencillo. Ahora que me acuerde... No me gusta atacar... De lejos. Ahora cuando me acuerde os contaré un poco por encima la historia de... Que llevamos hasta ahora del juego. Cuando revivamos al oráculo y demás. O sea, cuando le pongamos el cubo. ¿Tengo curar? Sí, vale. Bueno. Entonces no hay problema. Cuando se nos cargue a otro... El problema será que se me está encargando todo. Esta lleva... Bueno, lleva el casco roto solo. Y ahora os contaré... Cuando acabe de matar a estos y revivamos al oráculo os contaré... Lo que llevamos más o menos de juego. Y así nos enteramos todos de la historia. Que puede ser que se haya quedado algo en el tintero. Que además... El pasado capítulo no recordé... No me acordé de decirlo al final. Dije... Os contaré... Bien. Como el que oye llover. Lo mismo. Joder, si tiene vida este. 110 aún. Es que el problema es que los hechizos no les hacen nada a estos. De eso sí que lo recuerdo. Que les podías tirar todos los hechizos que quisieras que no... Les tenías que pegar golpes. Vale, ya está. Al fin. Vale, vamos a lanzar curar grupo. Es la magia ese hechizo. Eh, no. Aquí, vale. Creo que hay dos. Porque ahí se ve otro punto rojo. Así que... Pero bueno, son... Son de patrulla. Son de los flojitos. Bueno, flojitos. Y tienen 400 y pico de vida. La verdad es que me arrepiento de... La otra vez que me lo pasé. No haber conseguido el... El cuerno. O sea... Esto de poder ver la vida que les queda a los... A los malos es... Es algo bastante interesante. Vale, he hecho eso. Ocho de vida. Ya está. Y queda otro. Ah, no. No queda ninguno más. El cofre está cerrado con llave. Vale. La llave será esta. La llave del cofre de barn. Uy. No lo sé. Esto no sabemos lo que es. No lo sé. Y aquí tenemos una armadura de cuero de clase de armadura 18. Y un cubo de control. Que es el cubo que tenemos que llevar al... Al oráculo. Así que... Directamente nos vamos a Freehaven. Aquí ya está todo pasado. Vamos a lanzar volar. Nos vamos volando. Y era para... Para, para, para... Aquí. Cada vez que llego aquí me pierdo. O sea... Es... Es... Creo que es el sitio. Junto con New Sorpigal. Sorpigal. Que más he entrado y... Vale. Todos los sistemas funcionando. Y ahora llega una cosa que está... Está chula. O sea, está bastante chulo. Vamos a bajar al oráculo. Como sabéis aquí ya nos entregamos todos los cristales. Lo activamos. Ahora cuando entremos se activa. Y nos dice que ahora tenemos acceso al centro de control. Solo tendrás que pedir que te transporten. Y yo lo haré. Una advertencia. Sin embargo, los guardianes del centro de control ya no están bajo mi control. Por lo que te pido mucha precaución mientras estás dentro del centro. Los guardianes esos son las bolitas estas de mierda. Que acabamos de matar ahora. Pero... A patadas. O sea... Muchísimos. A ver. Como ya he dicho. Los krigans son resistentes a la mayor parte de las armas disponibles en Enrod. Pero no a todas. Para poder liberar al mundo de estas criaturas. Tienes que averiguar dónde se estrelló su nave. Y destruir el reactor principal. El único problema es que la explosión del reactor destruirá este planeta. Problemas y... Pequeño problema. Necesitarás un poderoso hechizo de contención para evitar que la explosión dañe al planeta. Pero no existe ningún hechizo de esos en el mundo hoy en día. La única persona que se me ocurre pudiera conocer uno de esos hechizos es Archival. Pero él no está en condiciones de poder enseñártelo. De hecho Archival nos dijo Nicolai que estaba convertido en piedra en la biblioteca del reino. Pero él no está en condiciones de poder enseñártelo. Peor todavía. El reactor no puede ser dañado por armas o hechizos normales. Necesitarás las armas antiguas que hay en el centro de control para poder destruir el reactor. Y bueno, esto es lo que ya leímos que... Entonces nos vamos al centro de control. Y el centro de control... Eso mismo, ¿dónde nos hemos metido? Es una cosa que acostumbrados al mundo medieval este pues es raro. Terminal, buenos días. Bienvenidos a esta visita autoguiada de las instalaciones de control planetario Barn. Nos encanta tener visitas. Según vayan llegando a cada zona importante, no se olviden de mirar en las pantallas para obtener más información. Que se lo pasen ustedes bien. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Porque aquí sé más o menos cómo están las cosas. Es ir a la derecha, coger un arma que hay allí de las antiguas estas. Y luego ir a la izquierda por esta de aquí. De hecho, lo que vamos a hacer primero es venir por esta. Vamos a venir por esta, sí. Y así... Vamos a ver... Las flechas no les harán mucho, ¿verdad? Estos... Ni mucho ni nada. ¿Y esto? Ah, pues sí que les dañan. Ese... Vale. No les hace prácticamente nada. Así que lo que vamos a hacer es... Correr. Correr, correr, correr. ¿Dónde está la placa? Aquí. Vale, estaba en la entrada. No lo sabía. Vale, los blasters son muy útiles para un ataque a distancia efectivo y preciso. Para utilizar el blaster, sujete el mango cómodamente en su mano, apunta el cañón hacia el blanco y tire del gatillo con suavidad. Si falla el arma, no mire directamente por el cañón. Es como... Entregue el arma a uno de los instructores y deje que ellos resuelvan el problema. Nunca apunte con un blaster a un blanco que no tenga intención de volatilizar. Vale. Vale, la cosa es que leer esa placa nos ha dado la habilidad de blaster. Así que vamos a subir en todos la habilidad de blaster. Al máximo que podamos. Uy. No puedo hacer nada. Vale, no puedes. Bueno, pues... Que ya sí que puede. Bueno, como podéis ver, vendí todas las pociones y demás que no usaba nunca. Y... Y ahí están. Vendidas. Simplemente es que no... Vale. Uh, uh. Ha venido hasta aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es entrar, coger... Y esto de aquí no lo vamos a limpiar. Simplemente vamos a coger todo... O sea, vamos a coger el primer blaster y nos vamos. ¿Qué está aquí? ¿Es este? Bueno, vamos a ver si esta... No lo sé. No sabe identificarlo. Vale. Tendremos que ir a una tienda de armas. Ahora... Nos vamos del centro de control, vale. Y nos vamos a... Newshorpigal. A la tienda de armas. Que aquí, por lo que es, o... Sí que saben lo que es. Bueno, pues estas son las armas antiguas. Es una cosa rarísima. Ya veréis ahora que dispararé. Cronos. Bueno. Vale. Cronos se lo voy a dar a esta, que es la que tiene aquí todas las armas estas chulas, guardadas. Y esto se lo voy a dejar a él. Se lo dejo a él de momento porque... Es el que más nivel tiene en blaster. Y es eso, es ataque más 8, 3 de 5 más 8 y van rapidísimo. Y podéis ver que empuña el arma como debe ser. Por el cañón. Nos vamos, nos vamos para aquí. Nos vamos a curar. Vamos a curar a todos. Y nos vamos para Castle Iron Fist. Bueno, antes de nada. Ya que lo tenemos, os voy a enseñar cómo dispara. Es una locura. O sea... Dos rayitos de esos. Te coge la máxima velocidad. Creo que es la del arma que lleves contigo. Entonces te puedes poner, por ejemplo, un blaster de estos y una lanza. Y es la manera más rápida de atacar. Lo siento, vuelvo otro día. Bueno, pues esperamos. Y nos vamos. La verdad es que la cara de este tío cansado es tremendo. Nos vamos volando. Bueno, ha habido un pequeño corte. Ha habido un problema que se me ha craseado el juego. Y eso. Pero bueno, básicamente lo que os iba diciendo. Tenemos que venir aquí a que... Hablar con Iron Fist. Con Nicolai Iron Fist. Nos dice... ¿Quieres liberar a Archival? Si el oráculo te ha dicho que hay que hacerlo, supongo que tendremos que hacerlo. Que deberíamos hacerlo. Pero seguro que cuando le liberemos causará problemas. Yo sé dónde está la campana que le petrificó. Pero no puedo abrir la caja fuerte de la familia en la cual se encuentra. Sin el tercer ojo. Es una de las tres piedras preciosas que hay que colocar en la puerta de la caja fuerte para poder abrirla. Tengo dos de ellas. Una en la corona de mi padre y una en su cetro. Pero mi padre escondió la tercera y no me dijo dónde. Si la pudieras encontrar, podría abrir la caja fuerte y coger la campana. Vale, te dice que cojas el tercer ojo y ya está. De hecho... No, nadie nos dice nada. Bueno, yo realmente sé dónde está. Porque fue el último que me pasé y... Pues eso. Y sé que está en este pozo. Que la coges y te dice que esto es el tercer ojo. Objeto de búsqueda. Una gema violeta perfecta sobre una base dorada. Bueno. Ahora, cuando... Antes de abrir a Archival, de revivir a Archival, que es el que está arriba en la biblioteca. Os contaré la historia de esto. Vale, nos dice... Nos da la esto. Y nos dice que más vale que sepamos lo que estamos haciendo. Porque todo el mundo dice que su tío es muy traidor. Así que nada. Es aquí arriba. Y cuando entremos se liberará. Vale. La cosa es que me han pedido que explique la historia desde el principio. Bueno, el vídeo de presentación lo que te enseña es que cae un meteorito en la tierra. Y salen una especie de diablos, de diablillos. Y se cargan todo lo que pillan. Tal y como ha ido pasando en la historia del juego. Hemos podido ver que sí, que es verdad. Que se ha caído un meteorito. Ese meteorito, por último que sabemos, suponemos que es la nave. La nave nodriza de donde han salido todos. Y lo que tenemos que hacer es ir allí para cargarnos al núcleo de la nave. Para destruir esa nave y tal. El problema es que ese núcleo, si se destruye, nos acaba de decir el oráculo, que destruimos todo el mundo. Todo el planeta. Entonces Archival se supone que conoce un hechizo para contener esa explosión y que no destruya el planeta. Por otro lado, la historia empezó porque al caer eso y salir los diablos, el rey Iron Fist se fue a por ellos con una partida de caza con un montón de hombres. Los mataron, mataron a sus hombres, capturaron a él y a un par más. Entonces, que fueron los que nos encontramos en aquel templo, en aquella dungeon, que habían dejado uno de estos, ahora no sé, diario de Roland, creo que fue. No, esta es la carta a Marcus, este es el diario de Roland. Sí, que eso, el rey de Enrod, bueno, tal. Que básicamente nos dice que no creamos a unos cuantos que son traidores y demás. Entonces lo que hemos ido haciendo era ir para reactivar el oráculo. Teníamos que reactivar el oráculo, que primero que hacer las misiones para que nos dejaran entrar y luego reactivarlo. Una vez lo hemos reactivado, dice, bueno, pues tengo el poder. O sea, tenía el poder yo para destruir a los estos, pero Archival me quitó del medio. Entonces tienes que coger el cubo de control para poder entrar en mi zona, en la zona del subterráneo del oráculo, y coger las armas. Que son con lo único que nos podemos cargar, el reactor y a los diablillos. Entonces básicamente así, a modo rápido, a grosso modo, es lo que ha ido pasando. Ha costado unos cuantos capítulos, pero ya estamos aquí casi consiguiéndolo. Entonces aquí hay una animación que se consigue ir de la piedra. Saca unas pintas, si veis el Ministerio del Tiempo, se parece un poco a Alonso con el bigotazo ese y el pelo. Y bueno, soltar a Archival. Oh, espera un minuto. Tanir y te lo recompensaré. Oh, Archival se ha caído durante un tiempo. Supongo que tendré que daros las gracias por haberme soltado de mi prisión de piedra. Gracias. Que necesitáis un hechizo que yo he creado. Mirad las estanterías y saca un pergamino. Como recompensa, os daré el hechizo del vacío. Que os sea útil. Ahora, seguro que tenéis mucho que hacer. Igual que yo. Archival hace un adiós con la mano y se esfuma. Pues nada. Hemos liberado al tío Archival. Y no sabemos dónde ha ido. Pero bueno, nos ha dado un pergamino. El cual voy a guardar antes. Porque a mí me craseaba el juego. Cuando lo leía. Así que es el ritual del vacío. Mirad, aquí no. El ritual descrito en este pergamino parece ser una compleja fórmula que obliga al lanzador del hechizo. Se ponga cara al objetivo a distancia. Y siga una serie de pasos largos y complicados. No es posible averiguar cuál será el efecto del hechizo una vez se haya lanzado. Vale, esto básicamente lo que hace, os lo digo ya, es crear una cúpula para proteger. Vale, no nos dicen nada más. Vale. Entonces ahora nos volvemos a Freehaven y nos vamos a dentro del... Ahí. Aquí dentro. A visitar al oráculo para que nos dé armas para todos. Nos dé armas para todos y... Espera. Esto... Funcionando. Ya está. Que cada vez es como si se buqueara y se quedara en oscuridad aunque no... Cada vez que entras y sales. Y bueno, básicamente lo que vamos a tener que conseguir son las armas esas para todos. Y al tener esas armas para todos, pues ya nos podemos cargar. No, 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 no te... Ya está. Vale. Vamos a salvar el juego otra vez, por si acaso. Vamos a ir lanzando todos los hechizos que tenemos así en plan tochos. Realmente el de protección... Este sí, pero el de protección... No nos hace falta porque no tenemos ni ataques de... O sea, no nos van a atacar ni con fuego ni con... Ni con nada así chungo. O sea, no hay... Vale, por aquí se puede ir. No sé realmente para dónde tirar. O sea... Vale, ahí parece que hay otro... Otro cofre. No... ¿No les damos? Vale... Vale, sí, ahora sí. Bueno. Al menos ahora Eusebio ya... Esta se la ha roto. Les debería subir y reparar para el siguiente cap... Ah, no, vale. Iba a decir, son iguales. Para el siguiente capítulo subir y reparar... En todos y demás para poder... Vale. Pues eso, básicamente lo que vamos a ir haciendo es... Ir matándolos a todos. Vamos a acabar el capítulo con un poco de... De mata-mata de este. De limpieza. Y así pues... A ver, lo que tiene de bueno... Esas armas ya no es que quiten mucho o poco. Es el hecho de que... De que disparan muy rápido. O sea... Veis que cada ataque es suyo... O sea, cada dos, tres ataques suyos... Los demás hacen un ataque, más o menos. Entonces cuando tienes eso con todos... Pues quitas una barbaridad de daño... Por el simple hecho del... Del tirrate este... Del... Del tiempo que tardas en... En recuperarte. Aquí no hay nada. Perfecto. Vamos a salvar... Y vamos a ir por ahí detrás. Que no sé... Por ahí es como... Demasiado obvio... El tirar por ese lado. Así que vamos a venir por aquí. No le he dado... El a Michi, claro. Me ha roto... Sí. Es que no sabe reparar nada esta chica. Eustaquia. Básicamente pongo pausa porque... Tienen el tirrate muy elevado estos... Estos enemigos. Y entre que nos los cargamos y no nos los cargamos... Pues... Ellos nos disparan... Bastante. ¿Tengo curar? Sí. Vale, entonces... Unidad enforcer. 800 de vida debe tener más o menos. O 900 por ahí. El problema es ese que... Los hechizos tampoco es que... De hecho no... No les quitan nada. A este no le quitan nada y tenemos que atacar así cuerpo a cuerpo y es un poco mierder. Porque no quitamos mucho. Lo que haré para el siguiente capítulo será subir de nivel... Subir de nivel y... Y subirme a maestros... A nivel de maestro... Todos los blasters. Hay uno en... Newsorpigal que te sube a experto. Además, si no recuerdo mal... No sé si era gratis. Puede ser que fuera gratis. No lo tengo... No lo tengo muy claro. Buah. Esas explosiones... Uy. Ahí se ha escondido uno. Y para este lado... Hay algo. Pero no sé qué puede ser. No sé realmente qué puede ser. Vale. Para ahí podemos ir. Bueno, vamos a abrir esta puerta. Sí. Estaba claro que algo tenían que romper. No van a venir para afuera, ¿verdad? Ha sonado a... Vale. Nosotros les damos y ellos creo que se... Sí. Se les queda el... El hechizo al otro lado. Buah. Pues... No. Ya no. Es que son demasiado duros para atacar así. Pero bueno. Limpiaremos esta sala y... Limpiaremos esta sala y ya nos iremos a... O sea, dejaremos el capítulo por aquí. Porque, vamos, son bastante duretes. O sea, estas bolas... Mmm. Me gustaría poderlas matar más rápido. De hecho, por lo que recordaba, se mataban bastante más rápido. Pero claro, me imagino que sería una vez... Una vez pasado esto, una vez hayamos conseguido todo, pues... Los fundiremos. De hecho, con estas armas, a los dragones... En el próximo capítulo, si lo recuerdo, si queréis, me iré a matar dragones. Porque no tiene desperdicio el hecho de que... Los deshaces. O sea, sin más. Vale, ahí hay un cofre que seguramente haya armas. De hecho, ¿por qué no? Vale. Oh. Oh. Y nos vamos para afuera. A ver. No lo sé. Es que si no lo puedo identificar aún, es un problema. Arreglado. Porque vas a disparar... Pero no sé yo hasta qué punto... A ver. Si ahora disparamos mucho más rápido y les damos más. Es que... Si veis el tirrate ese, es bestial. Sí, las caras esas que ponen ahí bajo... De que están cansados... Es básicamente porque... Se nos ha acabado el hechizo prisa. Y... Claro, pues... Tiene que tener alguna penalización. Es un hechizo bastante tocho. No me lo voy a poder cargar. Realmente tampoco me hace falta cargármelo. Ahí no hay nada. Y ahí no hay nada. Realmente esta parte con... Con ir corriendo... Yo creo que nos podemos... Setar de armas y fiesta. De hecho, más o menos... Más o menos... Más o menos... ¿Por dónde estará...? Yo diría... Estoy mirando el mapa al lado... Porque... No sé exactamente por dónde entrar. Y... Creo que me la he liado un poco. O sea, la he liado no. Simplemente me he liado. Porque es para abajo. Es para aquí. Aquí va a haber muchos monstruos... Pero hay cofres al final de la sala. Así que vamos a entrar... Bueno, muchos no. Pero está ese de ahí... Unidad Terminator. Ese que... Ese igual se me carga nada más llegar o qué. ¿Cristales de memoria? Tan sencillo era como esto... Lo de los cristales de memoria... Bueno, nos los vamos a llevar... Por las risas. De hecho, están los cuatro cristales. Cuatro cristales... Y... Vale. Ya no le queda sitio. Un cubo de control. Un arma antigua. Ahí no hay nada. Este quería yo. Y aquí hay dos más. Vale. Creo que el... ¡Ay, ay, ay! Correr, 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 correr. No puedo descansar, ¿vale? Aquí no hay nada. Bueno. ¡Ay! Pedimos perdón por las molestias. Pero rogamos a todo el personal que abandonen las instalaciones en estos momentos. Por favor, no se alarmen. Gracias. Supongo que sería en el momento en el que... Saltó todo por los aires. Lo que vamos a hacer es... Ya tenemos aquí dentro. Ya no tenemos que volver a hacer todo el viaje. Voy a leer ese de ahí. Y... Nos vamos a Newshorpigal. Que nos hagan expertos. A los que podamos. Y ya está. Antes de entrar en la cámara de reacción planetaria. Por favor, pida un par de gafas de seguridad a uno de nuestros drones. Durante las horas de... Durante las horas punta de operación. Estas instalaciones pueden generar suficiente energía para producir una luz tan brillante. Que puede verse desde el espacio. Por favor, evite mirar directamente a la luz. Creo que esta zona me la pasaré fuera de cámara. Simplemente. O sea, ya habéis visto cómo hemos conseguido todo. Vamos a identificarlas. Que no entiendo por qué esta chica no puede identificarlas con identificar. Y bueno, básicamente... Tiene 12 de ataque. 5 de 5 más 12. La mejor de las armas personales hecha durante la época de las maravillas. Este rifle blaster puede matar más rápido que cualquier otra cosa que hayáis visto jamás. Y este es un arma de enorme poder, claramente creada durante la época de las maravillas. La época de las maravillas es el... Uy, bueno. Nos han dejado un poco... In the shit. Esta tía que no sabe... Eustaquia es como... Completamente nula. Para reparar cosas. A ver. No, solo puedo una. Bueno. Esta tiene más 3 y esta es más 7. Así que nos quedamos con esa. No lo sé. Vale. Como te la has puesto, pues no sabes qué es. Es un blaster. Que te ponemos ahí. Y... De hecho, este... No sé si... A ver. Es que mirad... A la velocidad que disparan. De hecho... O sea, es... A estos no les quita mucho, pero... En general es bastante... Bastante tocha el arma. Bueno, tenemos ahí todos los magos otra vez. Donde nos vamos a ir es... Creo que es en una... Esta casa de aquí creo que es. De hecho. Bueno, lo que vas a hacer es lanzar ojo del mago. Y así... Podéis ver que han vuelto a aparecer todos los malos. Aquí también. De hecho, vamos a ir disparando mientras... Simplemente por... Por ir matándolos, sin más. Entonces aquí nos hacen expertos. No cumples, no cumples. Y ya está. Y... No sé quién nos hace maestros. Pero bueno, básicamente... Experto en blaster. Habilidad aumenta la bonificación. En normal. La bonificación de ataque. Y es el doble. Si nos hacemos maestros... Vamos a fundir. O sea... Va a ser... Va a ser bestial. Así que nada. Lo iremos dejando por aquí. Que ya... Hemos hecho bastantes cosas hoy. Hemos... Hemos entrado en lo del oráculo. Nos hemos pasado la tumba de Barn. Y... Sobre todo. Hemos conseguido los blasters. Hemos conseguido las armas antiguas. De la época de las maravillas. Una buena época para... Para Enrod. Ahora estamos un poco en la mierda. En Enrod. Pero bueno. Dormimos. Y nada. Esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis. Si queréis más Might and Magic. Like favorito. Si os ha gustado el capítulo. Nos podéis compartir con vuestros amigos. También... Podéis seguirnos en Twitter. En arroba RetroStreamers. Y en Facebook. En facebook.com barra RetroStreamers. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene más Might and Magic. Mañana. Sábado Multijugador. Que estoy seguro de que os va a encantar. Un abrazo. Y sed felices. Que paséis un fin de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!